La vicepresidenta Rosa Valdeón y la consejera de Economía y Empleo, Pilar del Olmo, se han reunido con los alcaldes de municipios mineros de la comunidad. En el encuentro han informado del plan de dinamización de las cuencas mineras, que estará listo en mes y medio, y de diversos planes de empleo local para mantener tanto el sector de la minería como de otros alternativos. Cuando hablamos de empleo local hablamos de empleo en el sector turístico, de obras en interés general, empleo forestal, pero en el caso de los 31 municipios mineros que están dentro del Real Decreto, considerados como Objetivo 1, destinamos 2 millones y medio de euros. La Junta de Castilla y León ha dado a conocer las soluciones que pondrá en marcha de forma inmediata. En la reunión se ha acordado incluir en el plan de reactivación de las cuencas mineras los municipios del Grupo 1 y los del Grupo 2. Hemos estado comentando las últimas gestiones que hemos hecho en Bruselas con la comisaría de competencia de cara a implantar el céntimo verde, que sería una solución inmediata, y por otro lado también como alternativa en la que el Gobierno está trabajando, que es en dar una ayuda al carbón superior, al carbón autóctono, para que pueda ser viable y pueda ser consumido por las centrales térmicas. Pilar del Olmo ha insistido en que para crear empresas y generar empleo hay que invertir en infraestructuras y aprovechar los recursos autóctonos.